Una buena compañía ayuda a que te cuides y nosotros también, en 10 en compañía, ahora te hablamos de salud. Y cada martes también hablamos de salud y sobre todo el cerebro, que esto, ay Dios mío, que no falle, que falle todo lo demás, pero el cerebro por favor, que no, bueno, igual lo tenemos al doctor Anderson allí, al doctor Alejandro Anderson, director de INBA, Instituto Neurologico Buenos Aires, que nos contiene, nos asesora, nos aconseja y nos brinda la consulta médica. ¿Cómo estás Alejandro? Bien, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, un gusto escucharte y bueno, saber de los temas que seguramente abrís para nuestros oyentes. Escuchaba atentamente la presentación, Cuidar el Cerebro. Bueno, ustedes saben que con la intención de cuidar el cerebro se ha resuelto algo que es un poco polémico. Los jugadores menores de 10 años no podrán cabecear la pelota en las ligas de Estados Unidos cuando juegan al fútbol. Ah, sí, algo escuché, sí, tal cual. Sí, sí, sí. ¿Menores de 10? Menores de 10 años y además va a estar como regulada para los que tienen de 11 a 13. Hubo una firma de abogados importantes que representa a jugadores juveniles que hizo, digamos, una demanda contra seis grandes ligas juveniles. Y lo que finalmente se resolvió es que en Estados Unidos los menores de 10 años no van a poder cabecear la pelota y los que tienen entre 11 y 13 lo van a hacer, pero de una manera restringida, que me parece que es determinado número de cabezazos por partido. Y uno dice, pero qué cosa tan curiosa, ¿no? Vos sabés que, disculpame, te interrumpa un segundo. El otro día escuché y vi esa noticia y comentaban algunos periodistas deportivos que a ellos les parecía ridículo, que no podía ser, que esa disposición, bla, 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 bla. Yo digo, y después de pronto el conductor del noticiero le decía, no, pero que es Antonio Laje, ¿no? Y le decía a los chicos, no, no, yo estoy de acuerdo con esta medida porque realmente debe dañar. ¿Es así? ¿Daña o no daña el cerebro esos cabezas? Mirá, hay una discusión. Y uno primero tendría que explicarle a la gente que hay algo que es la conmoción cerebral, que cuando se te, digamos, sacude el cerebro dentro de la cabeza, y que es algo técnicamente reversible, que no provoca ningún daño anatómico en el cerebro, pero que te compromete la actividad química, la memoria, la orientación. Vos, por ejemplo, si tenés una caída, tenés un golpe, el cerebro, que es una especie de gelatina que tenemos adentro de la cabeza, y como que se golpea contra el cráneo, que es de hueso y que es duro. Y eso puede hacer que te quedes confundido por un rato, que pierdas el conocimiento, tener dolores de cabeza, alguna pérdida de memoria transitoria. Yo he visto muchísimos pacientes con este tipo de cuadros, muchísimos chicos, en particular, más que en el fútbol, en el rugby lo he visto, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué es la contusión cerebral, que es distinta? Es una lesión del cerebro ya, es otro grado, digamos, de golpe, que por cómo han impactado las líneas de fuerza, ya provoca daño en el cerebro, y eso ya no te lo discute nadie, demás cerebrales, hematomas, etc. Ahora, bueno, vamos al tema. ¿Hay lesiones cerebrales por cabecear la pelota de fútbol? Porque, claro, una pelota de fútbol pesa más o menos, pesa entre 400 y 450 gramos, no llega a medio kilo. Sí. Está inflada, bastante durita, antes de los años 70 las pelotas como eran de cuero, si la cancha estaba húmeda pesaban como un 20% más después, porque con el agua pesan más. Ajá. Ajá. Esto se llama encefalopatía pugilística, y está perfectamente establecido, se ven las resonancias de cerebros, las microlesiones chiquititas que se van sumando con el curso de los años, y que no siempre te protege el cabezal de esto, que es lo que se exige cuando uno practica box en las olimpíadas, que es diferente del habitual. Ahora, claro, ¿es lo mismo una trompada de box que un cabezazo? En el fútbol no, no, realmente no, porque, a ver, la aceleración de la cabeza que te genera la pelota de fútbol puede ser de 20 gramos, y es de 100 gramos por un golpe de puño, o sea, 5 veces mayor. Ahora, también es interesante pensar que un jugador cabecea la pelota 5 a 7 veces en un partido y hasta 10 veces cuando se entrena. La verdad que el fútbol es seguramente el deporte donde más se usa la cabeza sin protección para jugar. Y entonces, con esto, aparecieron un montón de trabajos de investigación que tratan de ver si realmente en los jugadores de fútbol se provocan lesiones por cabecear la pelota. Mira, lo que un poco queda claro es que cuando vos cabeceas la pelota es un traumatismo de cráneo, pero que no genera eso en general una lesión aguda. Estamos hablando de cabecear la pelota, ¿no? No estamos hablando de cuando... ¿Será que como tiene aire amortiguo al golpe o no? Bueno, es que depende, sí, claro, por supuesto, pero también depende de la posición. Primero que, mira, cabecear correctamente la pelota te disminuye muchísimo la fuerza del impacto en la cabeza. Uno tiene que cabecear con la frente, con el hueso frontal, y si los músculos del cuello detienen la cabeza bien firme cuando vos cabeceas la pelota, es toda la masa del cuerpo, la cabeza junto con el resto del cuerpo forman una sola cosa, con el torso, con todo el tronco, y entonces esa resistencia, ese rebote, hace que no te provoque nunca un daño. Ahora, hay instantes en los cuales eso no se porta siempre de esa manera, porque uno puede tener la cabeza más floja, rotarla por la pelota, evidentemente que las situaciones pueden ser diferentes, pero también es cierto que el cabecear la pelota, y que hay que cabecear correctamente, cuando uno lo hace en el momento, en general nunca hay un daño, salvo que vos pegues tu cabeza contra otro jugador de fútbol, o contra, no sé, el travesaño, o el poste del arco, bueno, por supuesto que eso ya es un golpe en la cabeza que puede provocarte daño. Pero hablamos de cabecear la pelota. Entonces, en general, lo que se dice es que por cabecear la pelota no suele haber problemas, pero lo que están discutiendo mucho es si por cabecear la pelota durante años, terminás teniendo a la larga un problema. O sea, el cabecear intencionalmente la pelota de fútbol es un traumatismo de cráneo leve. Ahora, el tema es, a lo largo de los años de la práctica del deporte, ¿podremos tener alguna lesión cerebral similar a la que tienen los boxeadores? Entonces, esa es la gran discusión. Y como esto todavía no está claro, ellos quisieron proteger a los menores de edad. Por eso es que lo prohibieron por abajo de los 10 años y dejaron una franja gris entre los de 11 y los de 13. Por ahora está en estudio y, por supuesto, en discusión. Pero bueno, no te podemos, digamos, dar una respuesta definitiva. A la hora de evaluar los jugadores de fútbol, bueno, aquel que vaya desentonando con su vida, con sus cosas, puede ser que esté afectado de tantos golpes, quizás. Sí. En general no se los ve afectados. Puede evaluarlos. Para mí algo muy importante, pero muy importante, es este concepto de que una cosa es cabecear correctamente la pelota para que el impacto en la cabeza no te genere un daño. Y otra cosa es no cabecear de manera correcta. Hay una gran diferencia. Aparte, cuando vos te ponés a ver los estudios, realmente son tan minuciosos los investigadores muchas veces, porque hasta se fijaron si por el tamaño de la cabeza, si las personas que tienen cabeza chica, cabeza mediana, cabeza grande, tienen más daño, tienen menos daño. Entonces vieron que los que tienen, cuando más chiquita es la cabeza, tenés menos masa respecto de la pelota, tienen más chance de daño. Pero a su vez vieron que si la cabeza la dejaban fija al resto del tronco, entonces no, ya se comportaba como un objeto mayor y estaban defendidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el mensaje es este. Es un traumatismo de cráneo. Por ahora no tenemos realmente el dato de que realmente provoque un daño definitivo, pero esta intención de proteger a los chicos no está del todo mal. Y habrá que esperar más investigaciones. No estamos en el nivel de la encefalopatía pugilística, pero quizás tengamos alguna consecuencia con el curso de los años, en particular en los que son, digamos, muy cabeceadores, porque claro, no todos los jugadores practican esta técnica con la misma frecuencia. Claro. Bueno, o sea que hay opiniones encontradas. Todavía no se definió, no se sabe. Bueno, seguiremos un poco estas instancias, ¿no? La verdad que es un tema que me interesa, sinceramente, porque tiene que ver con la prevención. Si esta medida se tomó, bueno, acá no creo que lo hagan, ¿no? Sí, hubo discusiones también hace unos años por el tema del rugby, comparándolo con el fútbol americano, si necesitaban más protección de la que tenían habitualmente. Entonces tenés esos pequeños cabezales, ¿viste?, acolchados que usan algunos puestos, algunos jugadores. Bueno, esto viene cada tanto. La intención es poder practicar un deporte que es algo fantástico, algo muy sano, que tiene un montón de aristas beneficiosas. Y, por otro lado, bueno, cuidar a la gente, cuidar el físico para no enfermarse, no tener ninguna consecuencia, en este caso, neurológica. Y, aparte, bueno, claro, disfrutar, ¿no? Sí, claro, que sea un placer, realmente. Bueno, muchísimas gracias, Ale, por este dato. La verdad que lo había visto, escuchado, este anticipo de información y el desarrollo que has dado, realmente de lujo, en nuestro programa. Así que te despedimos hasta el martes que viene. Si querés dejar los datos de INBA. Sí, cómo no. Mirá, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan nuestros oyentes, a www.neurologiainva.com.ar. La página, se pueden comunicar y contactarse. Y también el Facebook, que es similar, Neurología INBA Doctor Anderson, donde también pueden hacernos preguntas o sugerirnos temas. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, que tengas un buen día. Un beso, Sara. Gracias, Ale. Saludos para vos, para todos nuestros oyentes. Y nos vemos la semana que viene. Cómo no. Gracias. Hasta luego. El doctor Alejandro Anderson, neurólogo, es especialista en estos temas desde INBA, Instituto Neurológico Buenos Aires, el lugar que él dirige también, y bueno, y con tantos conocimientos y el análisis de los temas que nos suman, pero súper. Diez en compañía. Hasta la una de la tarde estamos, son las 12 y 21 minutos.